y qué onda wey ahora sí vamos a darle con él ahora sí famosísimo y tan esperado charm totem que este charm totem como les comenté bueno como les puse hace un momento lo venden únicamente en los eventos de san valentín no sé si en algún otro evento lo venden de hecho yo no sabía wey porque tú sabes que soy un fiasco para los eventos ni siquiera los veo nos ven directo y se me olvidan al día siguiente pero los venden según mi bandita según ustedes lo venden desde el evento pasado de san valentín que hace este chart totem es un tótem que tiene un alcance grande la verdad pero únicamente de el primer piso qué quiere decir esto que el alcance del efecto de este charm totem únicamente va a utilizarse en el piso en el que lo pues en el que lo utilices por ejemplo esto es todo un piso por eso viene aquí pero si yo tuviese que subir de piso o sea a una escalera o bajar un hoyito ahí ya no lo cubre entonces pues si está medio complicado porque pues hay varias haunts que son de varios pisos entonces hay que tener mucho en cuenta esto más que nada y también otra cosa que hay que tener en cuenta es que nada más puedes comprar 20 bueno nada más puedes comprar una caja que vale 20 diamantes el cual contiene 15 charm totems sin embargo cada charm totem dura una hora wey qué quiere decir esto que por 20 diamantes dependiendo el costo de cada diamante tu server vas a tener 15 horas de voz perdón de chin y charme entonces vale mucho la pena siento que sí y siento que es un precio muy bueno para pagar por esto y ahora sí vamos a la honda en esta honda antes después de la introducción legendaria que vimos ahí obviamente estamos juntando con el pinche wood keep way que ya le pusimos nombre pero no lo hemos cambiado probablemente haya ahí una una segunda una segunda encuesta para los que están ahí viéndonos en directo a ver qué nombre quieren obviamente vamos a poner el nombre ganador y pues vamos a escuchar otras otros nombres que ustedes quieran sin embargo bueno pues dejando ahí en fuera al mundo que es un personaje muy querido aquí el canal está chiquito va que bonito multi está chiquito a el multi bueno este está con que que sale aquí que chingados que donde se encina bar es en el hoyito aquí donde salen los magmas sean los magmas salen los cangrejos sean los macb pero que que más te sale aquí bueno te salen shanys de estos poques por eso es que utilizamos el cine charm aquí nada más para venir a grabar que te sale el cine magmar que de hecho actualmente al día de hoy 24 junio de 2020 únicamente hay cuatro magmas shanys en todos los server que quiere decir esto que es un shiny muy muy extraño que es de los más extraños por eso también nos animamos a grabar aquí y bueno no me cabe duda que si es muy extraño porque la verdad es muy complicado que salga que más sale aquí sale el shiny el shiny caracol más cargo creo que se llaman a ver no me acuerdo es uno doradito bueno no doradito muy amarillo está muy padre la verdad de esos no me acuerdo cuántos hay pero si hay varios pero hay poquitos también te sale también creo que te puede llegar a salir no sé si sale arcane vamos a ver si sale un arcane por ahí si sale arcane no sale uno entonces bueno hay probabilidad de que te salga el shiny arcane si hay probabilidad crees marcos cuan que a mí me pueda salir el shiny arcane al chile lo dudo porque si en la honda arcane cada hora me salen uno o dos shiny arcane aquí que nada más sale uno bueno complicado si eres suertudo te sale y hasta lo capturas wey pero así depende wey de si te bañaste después de salir con la gótica o pues no te bañaste wey la verdad wey para qué te digo yo mentiras bueno entonces aquí te digo es una con muy buena realmente incluso puedes venir tú siendo un nivel 80 un nivel 90 obviamente no con mud keep porque yo pues ya sabes que somos aquí nos gusta los poques bien legendarios ahí como el multi pero tú puedes venir con un swamper e incluso puedes venir con un gyarados un shiny giant magikarp entre otros poques yo nada más te dije esos que son mis favoritos realmente yo quisiera ser civil no sé por qué soy todavía guardestrike pero bueno nomás ahí como comentario y que te pueden dar aquí pues obviamente las magmar food que son las patitas de magmar te pueden dar bastante luz o también puedes capturarlos de hecho incluso magmar arcan de todos que salen aquí dan buena experiencia por captura unos te dan 200k unos te dan 500k otros te dan 100k entonces aquí pues puedes hacer muchas cosas incluso ahorita por el evento están estos pastos y en los pastos también te pueden salir shinies hay más probabilidad de que salgan shinies en los pastos y obviamente que te den puntos verdad pero este puedes hacer muchas cosas puede hacer catch de ellos incluso mccargo es un buen catch aquí digo te puede salir a mi mccargo se puede salir a mi magmar y tal vez te puede salir a mi arcana es muy difícil también te puede salir a mi charizard es muy difícil incluso es que mira te voy a decir algo cualquier lugar web donde te salga cualquier poco que normal si tiene shiny hay probabilidad de que te lo que salga shiny way nada más de que pues este un poco un poco difícil verdad que te salga les voy a ser bien sincero yo aquí en esta con estuve una hora web una hora a lo mejor tú ves que medio medio yo lo puse a decir velocidad por dos pero realmente tú sabes que yo cuando estoy en directo que esto lo grabamos en directo pues junteo mi hond son lentas porque pues no las pasamos platicando ahí la banda empieza a contar sus cosas platicamos de eso entonces pues me la paso platicando por eso como ves ahorita me quedé parado como 10 horas pero por eso a lo mejor no va a aproveche tanto él fue el voraje flower no como se llama se llama chin y el tótem muy charme todo tener una madre así no como se llama bueno aproveche tanto entonces probablemente si tú vengas ir ahí a ver me estoy quedando para otra vez entonces pero digo porque platicamos la chingada entonces probablemente si tú vengas pues si te va a salir un shine y te pueden salir dos pero obviamente con él con él con el tótem este que tenemos touten charm chanto ten un Unlikely Totten no sé cómo se llama marc marcos puedo venir aquí sin tótem puedes venir e incluso hemos ido a lugares normales sin tótem y si nos sale énis pero pues nos salen menos verdad realmente este fue el primer tótem utilizamos me faltan 14 cuando voy a utilizar bueno en los directos a lo largo de este mes de este mes hasta que se me acaben pues vamos a utilizar estos tótem verdad entonces pero pues te puede una vuelta aquí con la banda saludarnos platicando de dónde vienes y bueno pues ahí ahí contamos algunas historias de legendarias pero bueno pues sin más esta es la con ya vimos realmente mi interés era ir a todas las áreas de esta con para que tú la conocieras veas que es buena realmente yo creo que es una con de las mejores si eres vip porque ocupas de ip forzoso en el cual puede subir el nivel 80 hasta nivel 120 110 sencillamente ya que hagas todos los los cats bueno pues ya no te va a beneficiar tanto esta es una cuesta es una cuesta aquí donde vamos a entrar es la quest por eso que salen muchos pero bueno espero que te haya seguido este vídeo y nos estamos viendo en la próxima nos vemos hasta luego y